Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeña en la luna Aunque te leo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby No me salta de mí La mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y yo ya cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me ves solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y en veces como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Batiste tú Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro vez Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me desalo pa' dónde vas Pa' dónde vas Na, 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 na Ay, Dios mío Y todo el ritmo aquí corrido Te amo Rosa Beats Quiero hacerte lo King Records Cada que lo hacemos se siente Más chimba que la última vez Última vez Te amo a te No perdamos el tiempo que se acaba Y quiero hacértelo otra vez Bésame, amame No perdamos el tiempo que se acaba Y quiero hacértelo otra vez Esa puse y me la como con chantilly sin fresa Bale a popper por todas las piezas Yo no soy ese piro que a veces te estresa Tú y yo fluimos por naturaleza Siempre estoy con ganas de comértela Voy a verte duro toda la noche entera Hasta que nos podamos más, baby Que me deje el piso todo mojado, yeah, yeah Si me deje la vista de la city La pepa la partimos miti miti La conexión que tenemos al hacer el amor Es diferente Culemos y culemos hasta quedar inconsciente Ya que no nos vemos frecuente Baby Te amo a te No perdamos el tiempo que se acaba Y quiero hacértelo otra vez Bésame, amame No perdamos el tiempo que se acaba Y quiero hacértelo otra vez Otra vez Otra vez Baby Oh Kevin Rolton El favorito es tu novia, papi No hay competencia, baby No hay competencia, baby Ajá So También sé que tiene un novio y que te cela Entre el humo de alcohol pide otra botella Hoy te lo voy a hacer como antes lo hacía Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monté en el ritmo y porque todavía Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver 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 Pero el quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto This is all the rips Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero el quise tampoco No me conviene tampoco Te quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando roli prendo un blog Recuerdo tus tatitos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Me encanta pero no me conviene Habla todas esas mierdas en las redes Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Y esta pelda él no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelvo y te gano Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de pablo Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelvo y te eran besos tres rotos Brrr, freaky, rompime una piqui Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Y pensando como los locos que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver pero quise tampoco No me conviene tampoco Te quiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja, pero no ando en paradoja Mami, corazón roto, cámbialo por otro Dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero sí que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe de voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Te quiero dejo, yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero es que hice tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe, cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jeje Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecerlo, nene Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro, ¿o qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora a los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el vero Y la mente alcohólica, muñeza exótica Te hiciste un only, fanguitas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonys Chamo' la fanny, pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing ¿Qué aprendiste inglés? Pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero XC tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio Pa' la vuelta Hacemos otra vez en esta cosa Que si me pasó Don't need it Don't need it ¿Qué onda que más botellas de cristal? Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial ¿Qué onda que más botellas de cristal? Siempre te paso a buscar Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Lo que no haces es lo oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tú eres una diablo, triple X, triple C Blanky, blanquito, como lana del rey Quédate los días pegueados y los holidays Palamberté, todas Perdona que te jodas, pero Yo traigo todo la coco así Calientita como Sinaloa y Botellas de Ciroc Y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Verónica en Panismo me cae Indique Tú eres hot, baby, como hay pique Pa'l carajo, to'l que nos critique Close friends, no me publique A tu nombre yo no para beber La vida sin ti no me pare de joder Que antes de que vuelva a salir el sol Solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Aunque no sea el oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tres una diabla, triple X, triple 6 Tranqui, blanquita, como lana de rey Quédate dos días feriados y los holiday Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline Baby, ni la American Express Nudo en mi corazón Como cuando tenía tres Solito como doctor tres Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Y en puñetas Y en puñetas tú te crees Todo lo que quería Yo te lo compré Y terminé solo como doctor tres Dime dónde vas Qué onda, qué más Botellas de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime dónde vas Qué onda, bebé, qué más Botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Aunque no sea el oficial Uhhh El Bo Atrashow Yaaa Es el Little Mix Mártelos, Papi Vamos a tirarnos la misión No me aguantas la presión Puro muñeco de acción El Bogeto y el Dani Mi flow que volás, que pasos que comence la perreación. Otro, otro, otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculado. Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcado. Otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculado. Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcado. Ella se arreció y a la voz yo la rajé. Conmigo sí la vivió, demás sabe que no hable. Mami, tú eres otro show, se aferró. Me aferré, mi bicho es una glock y en su culo la vacié. Tú eres otro show, otro flow. A ti te mamo el bo, baila mi dembow. Mija, si te doy, uy sí, cómo no. Si a todo le atorro, trae el toque pa'l dos pa' dos. En su culo dejo mi sello, por ti yo me estrello. Quiere que esté bello, en breve le jale el cabello. Y ella está bella, bella, bellaca, se puso bien demoniaca. La chamaca es fresa y le gustan cacas, el bo. Otro show, otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculado. Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marca. Otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculado. Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marca. Reggaeton Mexa, directamente para la hambruna cero moda. Reggaetonero desde la cuna, mis fanáticos y las bebés me ayudan. Que me funden, me vale vergo, toca si me fundan. Uf. Mamá, salta al chile, don't worry. Chúpale al chori, solo somos tú y yo ni. Tengo la pistola y no la fori. Te voy a poner la cuca verde como el loco de Sporty. Quiere sentir este fierro de carnita, la zona se tirrita. Guacha, como este perpita. Cuando Danny Flow te pica, te sale agüita bendita. Puede que eso no enfermote, pero el pueblo me acredita. Otros, 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 otros show, estás que guau. De tu flow estoy enculado, tú me tienes arrebatado. Mi mano en su culo tiene marca. Otro show, estás que guau. De tu flow estoy enculado, tú me tienes arrebatado. Mi mano en su culo tiene marca. Danny Flow. Tu cielito mix. El boqueto. El rey del morbo. El rey del morbo. Ya, oye. El bo. Boqueto. Tu cielito mix. Más de los trappi. Reggaeton Maxa. que calor en la arena tú me calientas más suerte que el sol 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 nena qué problema si te lo hago el amor cuando me bailas así de ti quiero repetir los besos que tú me das mami yo te lo advertí deja que fluya la temperatura tuya dios bendiga esas nalgas suyas a ti no hay quien te sustituya si cuando sea el sol ya te quiero no comemos con la mirada nadie sabe nada una calentura sube la temperatura tu estas duras nadie está a tu altura tú me tientas hoy quiero darte cuando sale el sol hoy solo yo quiero contigo ya te quiero eh tú y yo mami vamos vamos a hacerla bien que calor en la arena tú me calientas más fuerte que el sol 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 nena qué problema si te hago el amor si te hago el amor y aquí a mi siento siento que toca el cielo cuando estoy adentro baby esta nota me da pa ti baby tú y yo bailando encima la arena una como tú qué problema te quiero de almuerzo y de cena oh 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 tu mamá contigo se pasó oh 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 te hicieron completa tiene top 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 quiero los papeles de ese top 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 lo hacemos despacio yo soy un richard mil y el novio tuyo es un casio bebé tan buena sin tener que ir al gimnasio yo me caso oh 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 que me toco una vez más que calor en la arena tú me calientas más fuerte que el sol 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 nena qué problema si te hago el amor oh 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 si te hago el amor oh 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 sí y calor oh 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 en la arena tú me calientas más fuerte que el sol 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 nena qué problema si te hago el amor oh 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 si te hago el amor Oh, 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 oh No te entiendo, un día sí, un día no Me tienes loca, no me vuelvas a llamar No quiero saber nada de ti No quiero nada contigo ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego no mata más Y te quiero ver Sueño que mala fe Y aunque despierto y no esté No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste No tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande Y no hay con quién compartir Mejor solo que mala compañía Eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea Los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia No hay gusto Si te gano de nuevo Ganarme la loto Te llevaría a la costa Darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace Que me amance Voy a hacer que tú nunca Te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costear de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea Los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero A no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca Y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la vista Estoy demasiado tardando Buenas noches Buenas noches ¿Sabes que sí? Ando en modo resentida Que me den Sin que lo pida Que prendida Que está la bandida ¿Por qué? De día una santa y de noche una perdida Hoy me la resquito corta Besitos pa' la mami Hoy nos vamos de safari Para ustedes es difícil Pero para mí es fácil Otra noche de cristal Como el indio Solari Ando atrevida y Solari Uy, tome de más Me puse por delante Y a por detrás Uy, tome de más Me puse por delante Y a por detrás Se viene el verano La pollera con la vapor Anti-ruchy, anti-sapo Y a lo narco no lo zarpo Falsos chorros Están pendientes En los que gasto Si salgo de gira Yo sola me la garpo Hasta que no es puta No disfruta Si te da Entonces mándale fruta En la calle Tengo mala conducta En la cama La gata Que a vos te gusta Sabes que me di cuenta que A vos te cantas Cuando te muevo el toto Por eso me pide foto Un beso y lo dejo loco Quiere más de mí Yo lo noto Yo lo noto Yo, yo lo noto Quiere, quiere Quiere más de mí Yo lo noto Yo lo noto Yo, yo lo noto Quiere, quiere Quiere más de mí Yo lo noto Me, 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 me Está creciendo el toto Hacen ruido pero no hacen alboroto Se va uno y vienen ocho Hoy me puse loco Trenas pa' dejar a tu amigo loco Y para tu mal gusto Perra ¿Por dónde pasa esta perra? ¿Qué, qué? Ninguna zorra pisa Tanto que hablan de mí ¿Quieren saber cómo soy? Si cariñosa, golosa, celosa Una loca, mañosa Y encima orgullosa Quiero ver a la nena Mover esa nalgota Ese pussy que me lo rebota Tu lo que rebota Hoy me puse loco Pero no pa' dejar a tu amigo loco Un culto rebos Un culto rebos Hoy me puse loco Pero no pa' dejar a tu amigo loco Besitos pa' la mami Hoy nos vamos de safari Para usted es difícil Pero para mí es fácil Otra noche de cristal Como el lindio Solari Ando trevida y Solari Uy, tome de más Me puse por delante Y es por detrás Uy, tome de más Me puse por delante Y es por detrás Tra, 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 tra Ah La jefa del chanteo Ay andas allí Con Gusti, DJ para vos Sesión en el barrio, eh Pepe Mix, ah Dime los fans, ah Pongan cepillo, eh Teta, culo, besito, muah Hace tiempo que no te veía Hace tiempo que no te veía Y extrañaba esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por toda la eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecity si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Un huah Un huah Un huah Buscando tu espíritu en otro cuerpo Yo he hecho tanto que ni busco lo que he hecho Tú Yo te me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Manuelo 2 en 4 va dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero tú son culo viejo Yo te necesito cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si mañana muero Baby Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tirarle mesetas en mi zona Pa' ver no es persona Porque quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Baby Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Ay Viajando el universo Dedicándote a este pecho Dime más Si en esta vida Si a la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Si cortemos la distancia Sé que de ver Me tiene ansia No he encontrado Ni tu sabor Ni tu fragancia En la vida La quiana En otra galaxia Que ni la parte No podrá separar Oh Por ti Y yo esperaría Toda una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Y no te saco de mi mente Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente No, no Péralo hasta la muerte Baby Péralo hasta la muerte Baby Sayon baby Al menos Mambo King Mambo King La Iluminati hoy te ve Meraime Luyan In this music In this music In this music Si pudiera retroceder el tiempo, sinceramente, no sabría qué hacer. En los tíos sin sueños, al trago se la voy, hielo, sentado en un putero, pero a ninguna quiero, pensando en cómo hacértelo. Que me ofrecen agua, creen que he bebido de más, encontré tu lápiz labial, tirado en el asiento de atrás. Tarde la noche, me me dio con llamarte, no fue la alarma, llame pa' despertarte. Ando borracho y quiero enamorarme, sal de tu casa, te conviene arriesgarte. Yo sé que suena como un buricol, y pa' seguir la nota traje más licor. 99, tu overall, y ese culito sigue rico desde el volleyball. Los bellaqueos desde la escuela, la falda corta y abajo sin tela. Éramos un dúo como Alquidela, por eso te llamo con esta novela. Darle la noche a mi medio con llamarte, no fue la alarma, llame pa' despertarte. Ando borracho y quiero enamorarme, sal de tu casa, te conviene arriesgarte. En los días sin sueño, al trago se lavo al hielo, sentado en un putero, pero a ninguna quiero, pensando en cómo hacerte. Y me ofrecen agua, creen que he bebido de más. Encontré tu lápiz labial, tirado en el asiento de atrás. Darle la noche a mi medio con llamarte, no fue la alarma, llame pa' despertarte. Ando borracho y quiero enamorarme, sal de tu casa, te conviene arriesgarte. Dámela verde pa' pasarla a buscarte, con las cosas que voy a ir a saludarte. Ando borracho y quiero enamorarme, sal de tu casa, te conviene arriesgarte. En las noches a mi medio con llamarte. Ando borracho y quiero enamorarme. Sal horns Sin Kile Mak Má Tu má conoce Abre la puerta, estoy afuera, bebé La nave tiene tu olor, estaba fumando otra vez Sabes que si el sol baja, la nota se me sube Qué rico si te sube, hoy voy a hacer que tú subes No vamos a dormir, no me tiraste y le llegué a dormir Siempre vamos a volver, no le voy a andar Hoy voy a hacer que piche el jean Cuando lo ponga otra vez, no te vayas esta vez Dale, bajemos el estrés y después del ser Baby, te voy a pedir un favor No te vayas, quédate otro ratito Por favor Quiero pasarla contigo, bien rico Pegao, pegao Cuerpo a cuerpo, sudado Guayando hasta abajo Lonto, bien afincado No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo, bien rico Pegao, pegao Cuerpo a cuerpo, sudado Guayando hasta abajo Lo toquen afincado Ey, afincate, se lo pongo pa' que se aquieta Y es que es el grillete Un quickie, un bichupate Tiene tatita, culote y combete Pantaloncito corto pa' que se le apriete La disco como hasta las siete El gistro como pa' los tiempos doblete Amarillo, moña, fuchi, paper Encendimos, prendimos un veinte Voy a casa sencilla Péreamo al frente Un trajecito así, tú como los paper Yeah, yeah Y es el explotado, eso es un call center Fumamo' el rap a 1.20 STK Pa' cenar y te la como de postre Yo te como de postre Pa' cacer tu payback es con la polola coste Las fotitos de ella no necesitan retoque Si tu mai te viera con esos pantecitos por fuera A la bellaquera Cuando nos subes, no es con cualquiera Nos vamos a comer en público si nos dejan Sabe con quién va a chingar cuando se dé Tú siempre te miras llamándome No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Guayando hasta abajo Los toquen afingado No te vayas, quédate otro ratito Vamos pa'l otro que te necesito Pegao, pegao Dime cómo se siente el bajo Póndate encima y yo abajo Póndate encima y yo abajo Baby, a mí me manda tu actitud Después de un par de copas apagamos la luz Me encanta verla con la ropa interior azul Quiero grabarte, no lo voy a subir a YouTube Ella sabe los códigos, el cuerpo sólido Cuando tú te calientas es automático Besarte, soy tu fanático Si te quedas conmigo sería mágico Lo prende y yo lo apago Yo la beso de una, tú sabes que no amago Lo que tú me digas lo hago Baby, date un trago Quédate y hagamos estragos No te vayas, quédate otro ratito Vamos pa'l otro que te necesito Pegao, pegao Dime cómo se siente el bajo Póndate encima y yo abajo Póndate encima y yo abajo Por favor, no te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao Cuerpo a cuerpo sodado Guayando levanta abajo Los dos bien afincados Mister W O-C O-O-C Higher químico O-Lo High Los legendarios Looney Tunes Te mentí No te he borrado Todavía sigo pendiente a ti Había dejado el alcohol Pero volví Perderte dolió Bebé, me dolió Pensé que sí, pero no No te he olvidado Todavía estoy pendiente a tu estado Bebé, ¿cómo has estado? Sé que no me han preguntado Pero desde que te fuiste Estoy down Baby, estoy down Eh, eh Yo sé que tú ya no me crees Pero no te culpo Fui yo el que no hizo las cosas bien Cambié tu cuarto Por una habitación de un hotel Nuestra inicial es Equita por San Miguel Será el único recuerdo Que querés Te estoy escribiendo Hasta en un avión A miles de kilómetros No quiero que estés Con otro que no sea yo Pero en realidad soy todo lo que no quiero pa' ti Me siento egoísta Y autórico cuando estoy adentro de otra Pero cuando termino quiero salir corriendo a tus brazos Pa' escuchar cómo sale de tu boca Que me quieres y que todo está bien Pero esto es lo que toca Tener que dormir con ella Imaginando que eres tú la que me ha robado Lo siento por dejarte rota Pero no te he olvidado Todavía estoy pendiente Tú has estado Bebé, ¿cómo has estado? Sé que no me has preguntado Pero desde que te fuiste Yo estoy down Baby, yo estoy down No, 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 no te veo y estoy down He buscado a otra como tú no la he encontrado Yo no sé lo que pasó Todo lo que habíamos creado Ni me ha pasado por la mente Mami, ya está el revelado Yo pensé encima cuando tomo Tú me claro somos o no somos Que con otra no me pasa lo mismo Que si te como Me hace falta, bebé Quiero que le hagamos en la troca otra vez Solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como aprendíamos pa' luego mojarte Yo solo tengo los videos pa' mirarte Solo quiero elevarte En una esquina de la disco perrearte Como aprendíamos pa' luego mojarte Yo solo tengo los videos pa' mirarte Te mentí No te he borrado todavía Sigo pendiente a ti Había dejado el alcohol pero volví Perderte dolió Bebé, me dolió Pensé que sí pero no No te he olvidado No, no te he olvidado Bebé, me estoy down Si la miras mataran, con gusto con la tuya yo moriría ¿Quién iba a decir que por qué nos dejamos en notería? Y siempre es aquí, baby Pa' hacerte todas las cosas que te hacían a ti gritar Esos momentos que mi mente no va a sacar Yo te juro que no, que nunca te voy a olvidar El tiempo me va a dar la razón, que de nuevo yo te voy a enamorar Y yo te juro que no, que nunca te voy a olvidar El tiempo me va a dar la razón, que de nuevo yo te voy a enamorar Te voy a enamorar Tu rico se sentía, que de nuevo en mis brazos te tenía Y en la forma en la que tú me gemías Siento en mi cama, se siente vacía Tu sabes que eres mía, quiero bajar Esa de abajo te la voy a mojar Y una vez más yo te voy a demostrar Que como yo nadie te lo hace igual Nadie te lo hace igual Pa' hacerte todas las cosas que te hacían a ti gritar Esos momentos que mi mente no va a sacar Yo te juro que no, que nunca te voy a olvidar El tiempo me va a dar la razón, que de nuevo yo te voy a enamorar Y yo te juro que no, que nunca te voy a olvidar El tiempo me va a dar la razón, que de nuevo yo te voy a enamorar Te voy a enamorar Y mira lo raqué Y todavía te estoy dando contra la pared Y por tus gritos los vecinos están quejándose Pero no saben lo rico que están moviéndote Ahora te tengo en cuatro y eso que no son las tres Quiero comerte de la cabeza hasta los pies Y que tú sola me medías pa' hacerlo otra vez Y yo vuelvo y te estímulo me a ese punto G Yeah, ese punto G Si la miras mataran con gusto con la tuya yo moriría ¿Quién iba a decir qué? Porque nos dejamos en notería Pa' hacerte todas las cosas que te hacían a ti gritar Esos momentos que mi mente no va a sacar Y yo te juro que no, que nunca te voy a olvidar El tiempo me va a dar la razón, que de nuevo yo te voy a enamorar Y yo te juro que no, que nunca te voy a olvidar El tiempo me va a dar la razón, que de nuevo yo te voy a enamorar Te voy a enamorar Ey, triple, triple, triple X, baby Yeah, yeah, yeah Haciendo buena música, haciendo buena música Y yo te juro que no, que nunca te voy a olvidar El tiempo me va a dar la razón, me va a dar la razón Y yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Técnica base Abre la puerta, estoy afuera, bebé La nave tiene tu olor, estaba fumando otra vez Sabes que si el sol baja, la nota se me sube Qué rico si te sube, hoy voy a hacer que tú subes No vamos a dormir, no me tiraste y le llegué a dormir Siempre vamos a volver, no le voy a negar Hoy voy a hacer que piche el jean Cuando lo ponga otra vez, no te vayas esta vez Dale, bajemos el estrés y después del ser Baby, te voy a pedir un favor No te vayas, quédate otro ratito Por favor Quiero pasarla contigo bien rico, pegao, pegao Cuerpo a cuerpo sudado, lo toquen afincado No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico, pegao, pegao Cuerpo a cuerpo sudado, lo toquen afincado Afincate, se lo pongo pa' que se aquiete Un hiki, ese grillete, un quickie, un bichupate Tiene tatita, culote y combete Pantaloncito corto pa' que se le apriete La disco como hasta las siete El gistro como pa' los tiempos doblete Amarillo, moño, fuchi, paper Encendimos, prendimos un veinte Guayaca sencillo, perreame al frente Un trajecito así, tú como los paper Yeah, yeah Yeah, se le explotado, eso es un call center Fumamo' en la paja 1.20 SDK Pa' cenar y te la como de postre Yo te como de postre Pa' cacer tu payback con la polola coste Las fotitos de ella no necesitan retoque Si tu ma' y te vieras con esos pantecitos por fuera La bellaquera cuando nos subes Anos con cualquiera Nos vamos a comer en público si nos dejan Sabe con quién va a chingar cuando se dé Tú siempre te miras llamándome No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Guayando hasta abajo Los toquen afingados No te vayas, quédate otro ratito Vamos pa'l otro que te necesito Pegao, pegao, dime cómo se siente el bajo Póndate encima y abajo Póndate encima y abajo Baby a mí me manda tu actitud Después de un par de copas apagamos la luz Me encanta verla con la ropa interior azul Quiero grabarte, no lo voy a subir a YouTube Ella sabe los códigos, el cuerpo sólido Cuando tú te calientas es automático Besarte soy tu fanático Si te quedas conmigo sería mágico Lo prende y yo lo pago Yo la beso de una, tú sabes que no amago Lo que tú me digas lo hago Baby date un trago Quédate y hagamos estragos No te vayas, quédate otro ratito Vamos pa'l otro que te necesito Pegao, pegao, dime cómo se siente el bajo Póndate encima y abajo Póndate encima y abajo No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Guayándolo hasta abajo Lo toquen a fincao Mister W O.C. O.C. Higher químico Los legendarios Looney Tunes Abre la puerta, estoy afuera bebé La nave tiene tu olor Estaba fumando otra vez Sabes que si el sol baja La nota se me sube Qué rico si te sube Hoy voy a hacer que tú subes Y no vamos a dormir Tú me tiraste y le llegué a dormir Siempre vamos a volverlo le voy a andar Hoy voy a hacer que piche el jean Cuando lo ponga otra vez No te vayas esta vez Dale, bajemos el estrés Y después del ser Baby, te voy a pedir un favor No te vayas, quédate otro ratito Por favor Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado No te vayas, quédate otro ratito No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Bailando hasta abajo Los toquen afincado Afincate Se lo pongo pa' que se aquiete Un x el grillete Un quickie, un bichupate Tiene tacita, culote y combete Pataloncito corto pa' que se le apriete La disco, como hasta las siete El gistro, como pa' los tiempos doblete Amarillo, moño, fuchi y paper Encendimos, prendimos un veinte Guayaca sencillo, perreame al frente Un trajecito así, tú como los paper Yeah, yeah Yeah, se le explotao, eso es un call center Fumamos en la pa' 1.20 Estiquei pa' cenar y te la como de postre Yo te como de postre Pa' cacer tu pa' y pa' escolar por los lacotes Las fotitos de ella no necesitan retoque Si tu mai te vieras con esos pantecitos por fuera La bellaquera Cuando nos subes, no con cualquiera Nos vamo' a comer en público si nos dejan Sabe con quién va a chingar cuando se dejan Siempre te miran llamándome No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo No te vayas, quédate otro ratito Vamo' pa'l otro que te necesito Pegao, pegao Dime cómo se siente el bajo Póndate encima y yo abajo Póndate encima y yo abajo Póndate encima y yo abajo Baby, a mí me mata tu actitud Dime cómo se siente el bajo Después de un par de copas apagamos la luz Me encanta verla con la ropa interior azul Quiero grabarte, no lo voy a subir a YouTube Ella sabe los códigos, el cuerpo sólido Cuando tú te calientas es automático Besarte soy tu fanático Si te quedas conmigo sería mágico Lo prende y yo lo pago Yo la beso de una, tú sabes que no amago Lo que tú me digas lo hago Baby, date un trago Quédate y hagamos estragos No te vayas, quédate otro ratito Vamo' pa'l otro que te necesito Pegao, pegao Dime cómo se siente el bajo Póndate encima y yo abajo Póndate encima y yo abajo No te vayas, quédate otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pegao, pegao Cuerpo a cuerpo sojado Guayando levantabao Lo toquen afingado Mister W OC Higher químico Los legendarios Looney Tunes